Siempre te tiré indirectas, como no te diste cuenta Las indirectas Juan Valesverga y eres bien pinche feo Ay, ¿vas a buscarlo solo por celos? Yo tengo mis motivos Pero ya te dije que es solo un amigo Yo también comencé como un amigo Me gustan las chicas con gafas, se ven muy lindas ¿En serio? Desde ese día, ella jamás volvió a usar gafas Yo mirando detalladamente a mi hermano, mi hermano ¿Qué me miras? Estás bien feo Te amo señora Trintona Y yo a ti joven con salario mínimo A huevo chichotas A huevo colágeno Cuando hace frío Cuando hace calor Si no lo veo, no es de mi compa Amor, estoy embarazada Eso sin duda es de mi compa Tengo miedo de ser señora y subir fotos así Ay El estilista ¿Te gustó tu corte? Yo Mil gracias Yo por dentro No llores todavía, no llores todavía El que come de todo No se muere de hambre Atentamente El Firulais ¿Te gustaría salir un rato conmigo? A ver, déjame preguntar Amor mío, mi diosa ¿Puedo salir un rato con ella? No Solo eres el mío No puedo ¿Con quién mierda estás hablando enfermo? Ya no vuelvo a conectar mi teléfono a la televisión ¿Vamos a coger hoy? Míralos Veinte años sin jugarlos Y no necesitan actualizaciones No como los señoritos Necesitamos internet y actualizarme tres horas Y borrar todos los juegos para poder funcionar Miénteme Pinocho Miénteme Oh, don't play that risa ¡Ah, ah, ah!